...y el segundo de una serie de misión que se llama Joderón. ...y el segundo de una serie de misión que se llama Joderón. ...y el segundo de una serie de misión que se llama Joderón. ...y el segundo de una serie de misión que se llama Joderón. ...y el segundo de una serie de misión que se llama Joderón. ...y el segundo de una serie de misión que se llama Joderón. ...y el segundo de una serie de misión que se llama Joderón. ...y el segundo de una serie de misión que se llama Joderón.